Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este breve resumen de la etapa número dos de la Ruta de Occitanie 2023. La etapa que teníamos para hoy era de 182 kilómetros de distancia. Tenía su salida en Casoles, Bessiers y llegada en Graulet. Esta etapa tenía como tres puertos de montaña, uno de primera categoría, el Col de Fraunfreude, de 11,8 kilómetros al 6,6%. También tenía un puerto de segunda categoría, el Col de Montalep, de 4,8 kilómetros, este era al 8,2%. Y uno de tercera categoría, el Cote de Ganobre a la Levalet, de 2,4 kilómetros, este era al 6,9%. Y ahí en pantalla veíamos al pelotón tirando con todo. También teníamos dos sprints bonificables. Antes de la llegada estaba trabajando el Education AC Post. No estaban permitiendo a nadie que se fuera en fuga porque se venía la resolución de la etapa. Aquí vemos los corredores peleando por ese sprint bonificable. Ahí vemos el corredor del AG2R y el del 1X. El del AG2R logra pasar al primero. Como habíamos dicho, la etapa era para especialistas al sprint y no iban a permitir que nadie se fugara. Ahí está. Ya se estaban enfilando los corredores para el final. Y aquí vemos ya el sprint totalmente lanzado. Podemos ver que Linios Grenadier es el que tiene la ventaja. Le están levantando el sprint a Elia Viviani. Elia Viviani. Pero se duerme un poco y se ve adelantado por el corredor del Total Energy. Se trata de Tesson Jansson. Ahí está. Toma la delantera. Elia Viviani no responde. Va de tercer lugar. Sprinta con todo lo que tiene para ver. Hacen el golpe de riñón pero no le alcanza. Y el corredor, el ciclista del Total Energy es el que se lleva la victoria en el día de hoy. Jansson Tesson. Ahí lo podemos ver. Tesson Jansson es el ganador de esta etapa número 2 de la Ruta Occitanie. Ahí, etapa de 182 kilómetros. Segundo lugar para Corbin Strong. Vea, no le alcanzó a Viviani ni para ser segundo. Fue, quedó ubicado en la tercera posición. Cuarto para Morin Emanuel. Quinto, Enekin Paul. Paul Enekin. Sexto para Marcus Sander. Séptimo para Paul Penod. Octavo para Dries Van Hester. Noveno. Aquí se mete un venezolano. Atención, Luis Alberto. Y cerrando el Totten, ahí tenemos a Yarnet Máxime. No te vayas a ir porque al final te estaré diciendo cómo han quedado los latinos transcorrida la etapa número 2 de esta Ruta Occitanie. Aquí vemos la general. Así es como va la general transcorrida la etapa número 2. Tenemos al líder, Margin Van Der Beer. Segundo lugar para Benoît Connefroy. A tres segundos. Y ubicado en el tercer lugar del podio hasta el momento, Corbin Strong. A cuatro segundos. Es el corredor del Israel Premier Stage. Cuarto lugar para Sandy Durjardin. A cuatro segundos. Quinto para Anne Holter. A cinco segundos también. Sexto para Paul Penod. A seis segundos. Séptimo para Elia Viviani. A seis segundos. Octavo, Michael Wood. A siete segundos. Lucas Plath. En la casilla, nueve. A ocho segundos. Y cerrando el top ten, Dries Van Der Beer a diez segundos. Bueno, pero los latinos, ¿cómo están ubicados? Bueno, aquí tenemos que en el Ineos Grenadiers está Brandon Rivera. Este está ubicado en la casilla cincuenta y cinco. Aquí tenemos del Education AC Post. Está Diego Camargo ubicado en la casilla treinta y nueve. En el Movistar tenemos los siguientes corredores. Iván Ramiro Sosa ubicado en la posición cincuenta y nueve. Einer Rubio ubicado en la casilla catorce. Tenemos también un brasilero, Vinicius Rangel, ubicado en la casilla en el puesto setenta y cinco. Teníamos por acá que en el Burgos BH teníamos registrado a Eric Fagundes. Era de Uruguay. Pero cuando lo buscamos acá en las planas que nos da la Ruta Ocetani, no encontramos ese nombre por ningún lado. Entonces, si alguno de ustedes sabe si en realidad este corredor ciclista de Uruguay estuvo presente en esta competencia o está presente, nos lo hagan saber allí en los comentarios. También en el Caja Rural se encuentra Jonathan García, está ubicado en la casilla número cien. Y el venezolano que vimos allí, ubicado en el Totten de la General, se llama Aular Orluis. Está en la casilla número treinta. Así es. Así es que están ubicados los latinos, transcorrida la etapa número dos de esta Ruta Ocetani dos mil veintitrés.